Los uniformados habían presentado oficialmente la captura de Anthony Díaz Payares este viernes 20 de mayo. Los diferentes planes de control y prevención que venimos realizando aquí en las diferentes comunas, nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, logran la captura de un sujeto alias Anthony de 20 años de edad. Al momento de la requisa se le encuentra un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con los seis cartuchos para la misma. La rápida acción policial permitió que el sujeto respondiera por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Es de resaltar que esta persona se venía movilizando por diferentes sectores de la ciudad y posiblemente dedicado a actividades ilícitas. Esta persona es colocada a disposición de autoridad competente por el delito de tráfico, porte y armas de fuego y municiones. Este hecho se presenta en el barrio Danubio de la comuna 6. Alias Anthony ahora es buscado por las autoridades y quienes tengan algún tipo de información podrán comunicarse con la Policía Nacional al 123.